Comenzamos con uno de los partidos más esperados de este día en la Europa League. Manchester United recibió para los dieciséisavos de final de vuelta en Old Trafford contra el FC Barcelona y ganó el equipo de los Diablos Rojos dos goles por uno en el global, cuatro goles a tres. Las anotaciones para el juego de vuelta fueron por obras de Fred y Anthony, remontando un marcador donde lo ganaba el Barcelona con la vía penal Robert Lewandowski. Sin embargo, los Diablos Rojos dieron la vuelta y avanzaron a los octavos de final de Europa League. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. En más información, Xavi, antes del encuentro de hoy ante el United, le abrió la puerta del club a Messi. Esto fue lo que dijo, Messi sabe que el Barcelona es su casa y las puertas están abiertas. Lo he dicho muchas veces. Es mi amigo. Estamos en contacto permanente. Un posible regreso solo depende de él. Le ves el mejor jugador de la historia. Siempre va a encajar en el club, aseguró el entrenador. Por último, descartó que quiere entrenar a un equipo de la Premier League. De ninguna manera estoy pensando en eso. No es algo que haya pensado hasta este momento. Apenas he comenzado en el Barcelona, declaró Xavi. Por cierto, en España se dice que Xavi le gustaría tener a cubo la próxima temporada. Es actual jugador de Real Sociedad. El Madrid lo vendió a cambio de 6 millones de euros y se reservó un derecho de tan solo el 50% de sus derechos económicos. Es decir, en caso de que cualquier equipo quiera pagar la cláusula de 60 millones de euros, la mitad de ese dinero irá para Real Madrid. El Barcelona está atento a su situación. Creen que tiene el perfil del Barcelona. Su valor de mercado es de 12 millones de euros. Así que es bastante accesible. Pec Guardiola quiso motivar a sus jugadores luego del empate a uno ante el Epsic. El día de ayer vi a los jugadores, estaban cabizbajos y les dije, ¿Por qué están cabizbajos? Levanten la cabeza. Hicimos un muy buen partido. Haaland está 100% adaptado al City. Necesitamos encontrarlo más en el juego y darle los pases a él. Confesó Pec Guardiola. En el video anterior les informamos que Marota, el CEO del Inter de Milán, dijo que Romelu Lukaku fue a la banca porque pesaba 103 kilos y necesita bajar de peso. Pues bien, Lukaku dijo esto sobre su peso. Wow, mírame desde arriba. Estoy en muy buena forma. Mamma mía, dijo el delantero. Al parecer se siente muy bien y no está de acuerdo con que deba mejorar su estado físico. El Real Madrid es líder del Fair Play. En un estudio de las cinco grandes ligas de Europa, el Madrid es el equipo que menos faltas comete contra las recibidas. Por cada falta que recibe, comete 0.68. De esta manera se coloca encima del Fair Play. En segundo lugar se encuentra el equipo del Clermont de la Liga de Francia y el Real Betis con 0.75. En el futuro de Franque Cien no se decidirá hasta final de temporada. El jugador de Costa de Marfil había perdido la titularidad, pero gracias a suspensiones y lesiones ha logrado ser más constante este mes de febrero. Y parece que si aprovecha estas oportunidades podrá seguir siendo importante en marzo. Así que su futuro no se decidirá hasta final de temporada. Hablando de jugadores del Barcelona, se dice que el cuadro catalán ha rechazado una oferta de 70 millones de euros por Rafinha. Según el diario Sport, el Arsenal estuvo muy interesado en fichar al brasileño en enero. Pero el Barça tiene confianza total en Rafinha y rechazaron la propuesta de los Gunners. Xavi confía plenamente en él y se quedará por lo menos una temporada más. Dejan Lobren se retira de la selección de Croacia. El defensor de 33 años no volverá a defender los colores de su país. Siente que ha llegado el momento de centrarse en su club, el Olympique de Lyon. Terminamos con Sergio Ramos. El defensa central español ha decidido retirarse de la selección de España. Ha llegado la hora. La hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana he recibido la llamada actual seleccionador que me ha dicho que no cuenta y que no va a contar conmigo. Independientemente del nivel que pueda mostrar y de cómo continúe mi carrera, con mucho pesar, es el final de mi recorrido con la selección. Ser joven o menos joven no es un defecto. Miro con admiración y envidia a Modric, Messi o Pepe por la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será para mí. Aseguró Sergio Ramos. ¿Qué opinas de esta despedida de la selección española? Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.